¡Hola! Antes de que comience este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido en este canal, ya que Elmo te está vigilando y... ¡Elmo sabe dónde vives! Todo sale a estar en una gran altura teniendo un cubo de agua. ¡El ascensor es para hueones! ¡Chile sí! Después terminó azotando en el suelo porque no puse el agua bien y terminó valiendo madre y adiós a mis 30 niveles de experiencia. Maestros, existen 5 sentidos. El olfato, la vista, el gusto, el tacto y el oído. Yo, ¿puedo escuchar imágenes? El maestro, no puedes. ¡Ah! ¡Jejeje! Cuando al Vegeta se le quema su casa y de... ¡Mi casa! ¡No! ¡Jejeje! Se mamó, wey. Esta pinche escena es inolvidable, wey. Me acuerdo hasta del audio perfectamente. No importa si tu casita es de tierra o una casa mamalona. Todos tenemos la misma cama. Al chile sí, pero yo tengo doble cama. No solo tengo una. Tengo dos y son de color blanquito y morado. Así que, al final de cuentas, sí tengo diferente cama. Como confundir a los jugadores nuevos. Al chile sí, bro. Los que no saben pa' qué funciona esto, les explicaré aquí. Esto era un reactor. Con esto, hacíamos como si existiera el Nether, ya que antes no existía. Y con esto, podíamos conseguir los materiales del Nether. Y si no, no se podía conseguir ni madres. Me levantó demasiado rápido, mi cerebro. Hombre, termino azotando como res, wey. Apenas me levanto, madres, azoto en el piso si hago esa madre. Por eso mejor me espero mis tres o cuatro horitas valiendo madre. Y me termino despertando, levantando hasta las doce de la tarde. Oigan, banda, como que algo anda mal, wey. No mames, ese Enderman no le teme a nada. Si llegaran a ver a Endermans así de que se meten al agua, wey. Ya valemos madre, nos carga la fregada a todos iniciando el juego, wey. Cuando haces tu granja de aldeanos. Vive, vive, muere. Al chile sí, bro. Ahí de que tú vives, tú vives y tú no porque no me gustaste. Y tú no porque no me diste buenos intercambios. Así que te chingas y te vas a morir, carnal. Y pues bueno, despídete de tus amigos aldeanos que ya valiste. Mi amor por ti, es como el mundo de Minecraft. Infinito. No hombre, con esta frase, wey. Me conquistan a mí o yo conquisto a alguien, wey. Pero de que conquistamos a alguien, terminamos conquistando a alguien. ¿Crees que vaya a regresar? No, no. Mi perrito, wey, lo dejé abandonado. Un momento, lo dejé abandonado. Hora de recuperar el tiempo perdido. Vamos a abrir el Minecraft chingo su madre. ¿Jugando Minecraft solo? No hombre, todo deprimido. Ah, pero jugando Minecraft con amigos. ¡Se me arma el desmadre, carnal! ¡Ti-ti-ti-ti-ri-ri-ri-ri! ¡Esperque! ¡Ti-ti-ti-ti-ri-ri-ri-ri! Al chile sí, wey. Pero hay veces de que sí me entretengo jugando solito el Minecraft. Nadie, absolutamente nadie. Los biomas del Minecraft. No hombre, sí están a veces bien fumados, carnal. A veces el que hace los mapas, bueno, el que genera los mapas ha de decir... ¡Uy, ando bien acá, carnal! Nomás por eso vamos a meter a ira, 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 ira. Aguáchate esta idea, aguáchatela, ira. Un, un, un desierto al lado del bioma de la nieve, ira. ¡Uf! Calidad, carnal. ¡Uf, calidad! ¡Uf! Cruzaría el mar por ti, aunque fuera un Enderman. No hombre, bro. Este video de hoy tenemos frases para enamorar morras a más no poder. Si quieres tener una morrita que le guste el Minecraft, güero, esta frase es para ti, carnal. Mi compa, ¿ya superaste a tu ex? Yo la noche del 24. La extraño, socio. Extraño mandarle, mandarle mensaje, güey. Extraño decirle hola, culona. Willy. ¡Oh, Vegetta me lo ha metido! ¿Ah, Vegetta? ¿Qué pedo, güey? Estos vatos del Wigeta andan bien, este, andan bien cachondos estos vatos. Enderman's con los jugadores. Esquivo flechas. Bloque que veo, bloque que es mío. Mírame a los ojos o tócame y te mando sin portar al cielo. Te asusto con mis gritos si molestas. Enderman's en el agua. ¡Ay, mi agua! ¡Me muero! ¡Lluvia! ¡No! ¡Mi quema! ¡Ah! Yo poniendo mi cama junto a la de mi amigo en Minecraft. Mi amigo. ¡Vos sos gay, vos! ¡Sos gay! ¡Le tronan la reversa, vos! Al chile sí, güey. Varios vatos ahí con sus camas al lado y diciendo. ¿Ustedes son gay, se quieren o qué pedo? Mi cara, ¿cuándo intenté buscar diamantes en media hora como los youtubers y no sale nada? Al chile sí, güey. Aunque hay veces de que sí me sale. Es curioso. Hay veces que sale y hay veces que no. Unas veces como que empiezo a desconfiar de los youtubers de que ocupan creativo. Pero algunos sí lo ocupan, eso es de ley. Ocupan el creativo. Y otros no, pero... Una que otra vez como que sí desconfío de ese pedo. Oigan, ¿sabían que la piedra cincelada no está bien centrada? ¡No, güey! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Un momento. Porque si la mesa de crafteo es de madera, hay cosas de metal. Nunca lo sabremos. Es que, pues, demuestra para qué la vamos a usar, bro. Aunque debería de salir objetos de madera, no de metal, güey. Si no, como que confunde ese pedo, ¿no? Yo consigo armadura completa y todas las armas. Mi primo, que no sabe ni moverse. Eh, ¿es para mí? ¿Me vas a dar todas tus cosas? Mi perrito la enterase que no volveré después de mi muerte. No es cierto. Diles que no es cierto. Ocupar un cubo de agua antes de caer. Un hechizo simple, pero inquebrantable. Aunque si estás pendejo como yo, la puedes cagar y ni eso te sirve para sobrevivir. ¿Alguien recuerda lo decepcionado que quedó al hacer esto? Al chile sí, bro. Cuando hice mi portal al cielo, güey. Esa madre no funcionó. Excepto si ponía mods. Si ponía mods, ahí funcionaba sin ningún problema. Como cuando te creas una herramienta de oro. ¡Duren! Al chile sí, güey. Esas madres no duran ni madres, güey. Si acaso me hago un casquito de oro y eso nomás para ir al nether, güey. Si no, ni siquiera las ocupaba si acaso para las manzanas. Pero de ahí en fuera no tenía ningún uso. La aldea siendo atacado por los pillaguers. Ay, como te decía. Te cambio 32 de trigo por una esmeraldita. ¿Jalas o te pandeas con este trueque? O como bien se dice, el negocio. Yo haciendo un mecanismo en Minecraft. No, hombre. Ahí todo hasta investigando en internet cómo hacerlo. Ah, pero yo haciendo la tarea. Ahí todo atontado de que... ¿Cómo se hace esta madre, güey? Esto no lo vi en clase, güey. ¿Qué pedo? No importa si tienes una mansión de bloques de diamante, obsidiana o una choza de tierra. Una vez colocas el horno al lado de la mesa de trabajo, es un hogar. Cada jugador de Minecraft... Sí, es cierto, güey. Empezamos humildemente en nuestra casita de tierra. Y después hay como todos unos cracks con nuestra casona de diamante tafachera. ¿Los que dicen que en Minecraft es solo para ratas? No, hombre. Todos, todos nacos, esos vatos. Los que solo jugaron Minecraft por Willyrex y Vegetta. Hay de... Ah, pero los que juegan Minecraft que fue su infancia. El chile sí soy yo, güey. Me acuerdo, güey. En los recesos de la secundaria, güey. Nos sentábamos un grupito de amigos así en una mesita. Nos poníamos a jugar Minecraft en el teléfono. En nuestra clase de informática instalábamos el Minecraft en las computadoras, güey. La nostalgia. Empiezas un nuevo mundo. Automáticamente, Steve, estoy mamatísimo con su pinche madre. Como cuando tu mejor amigo mata a tu lobo. Desde aquel momento, algo cambió dentro de Loxo. Loxo se volvió oscuro y le quemó su casa de madera a su amigo. Que tanto trabajo le había costado hacer. Mi compa que se hizo invisible y me robó mis cosas. Yo, mi otro compa que hizo la poción. Sí se pasan de verga locos. Pero a veces me paso más de lanzallo. Porque terminan sin casa, sin cosas, sin nada. Y yo soy el único que tiene cosas. Y adivinan a quién van arrastrándose. Mi mundo survival en Minecraft. No, hombre. Una civilización. Chingona. Mamalona. Hermosa. Ah, pero mi mundo en creativo en Minecraft. Al chile sí, bro. Yo ando ahí de... A ver, ¿cuánto explota con 500 TNT? Ya si se peta mi celular o mi computadora, no hay pedo. Mi corazón. Cuando escucho un... Cuando me caigo de muy alto. Cuando escucho sonidos en las cuevas. No, al chile mi corazón se pone como el tercero. Pero cuando me caigo de un lugar muy alto. Y más cuando sobrevivo, güey. Porque ahí sí, yo con cara de... Agradecido con el de arriba. Señoras y señores, les presento... El símbolo universal de la paz. El chile sí, bro. Y ahorita quedaría muy bien con esto de cómo está el pedo de saludarse. Este saludo está muy facha, güey. Muy facherito el saludo. El dragón del end. Yo en modo creativo. Ni cosquillas me haces, carnal al chile. ¿Para qué le haces de a pedo? Lo que pensaba que duraría la pandemia. Lo que dura la pandemia. No hombre, nunca va a acabar esta madre. Aunque técnicamente es cierto. Nunca va a acabar. En sí, nosotros nos vamos a adaptar a la enfermedad. Y por eso vamos a sobrevivir. Y los que no se adapten, pues van a morir. Yo me encuentro diamantes, mi amigo. Encontramos. No, es que hay veces que sí, bro. Pero hay veces de que sí se pasa de riata. Y apenas digo, encontré diamantes y ACTP directo a donde yo estoy. Y me los chinga el cabrón. Vale madre el vato. Aldeano vendiendo tres de trigo por nueve esmeralas. Aldeano según su lógica. ¿A casa platita? Yo soy el mero negociante, a huevo que sí. Tu crush, su crush, su amigo, su papá, su hermano y tú. Pero recuerden amigos. Sin ti, no pueden hacer ninguna de esas espadas, bro. No pueden, así que te necesitan sí o sí a ti para hacerlas. Mujeres en la pubertad, los hombres en la pubertad. Bueno, el que entendió, entendió. Yo nomás digo eso. Yo explicando al aldeano de Minecraft que un pan no vale 37 esmeraldas. El aldeano. No me convence tu negocio. Yo digo de que vale 38 nomás porque eres tú. Poderosísimos vehículos de secuestro. La camioneta blanca. La combi. La camioneta negra. Y el poderosísimo barco para poder... Para poder robarnos a uno que otro aldeano para llevárnoslo a nuestras casitas. Y que nos dé sus buenos negocios. Aunque unos están bien culeros. Y pues bueno chicos. Antes de pasar con la parte de los saludos. Solo les digo de que recuerden dejar su like y suscribirse para más contenido en este canal. Y recuerden de que diario se suben videos a este canal. No importa la fecha que estemos. Diario verán aquí sus buenos memazos. Así que pues bueno chicos. Ahora sí sin nada más que decirles un poderosísimo saludo para...